Y ya Dani Cervera, jefe de Comunidad y de Nacional. Muy buenas tardes. Ayer ya desglosamos la letra pequeña de los presupuestos y hoy es el día de los agravios. Hoy han hablado presidentes de muchas comunidades autónomas para decir, yo salgo perjudicado de estos presupuestos que favorecen a Cataluña. Lo avisábamos ayer cuando veíamos los primeros datos de esas inversiones de infraestructuras por comunidades autónomas. Aquí va a haber reacciones. O ha habido cascada de reacciones. Se diría que es competición de quién sale más agravado. Los agraviados frente a los beneficiados. Empecemos por los agraviados. La mayoría son presidentes de autonomías del Partido Popular o dirigentes del PP que dicen que se va el dinero para satisfacer las aspiraciones de quién? De los golpistas. Los murcianos no tenemos por qué pagar la cuota de hipoteca que mantiene a Sánchez en la Moncloa. Cataluña duplica sus inversiones. La Rioja es la comunidad más penalizada en función de su población. Una política de inversión claramente discriminatoria hacia los partidos que me han apoyado. Decimos no a que el dinero de los ciudadanos meleños se destine a pagar gobiernos que quieran la independencia de una parte de España. El hilo es común, ¿eh? Sí, vamos con los datos porque siempre hay contexto y matices importantes que analizar. Es lo más importante de la información. Veamos la lista de los mayores incrementos de inversión por comunidades. Entonces, veamos los cuatro primeros donde, ya para empezar, vemos que Cataluña, si lo medimos porcentualmente, no es la primera. Tenemos a Navarra, que es verdad que son solo 108 millones, pero casi se duplica. En porcentaje, sí. Valencia, por ejemplo, porcentualmente tiene 60%. Cataluña es la tercera, con un 52%, pero, por ejemplo, Andalucía un 44%. Y si miramos lo que es el dinero en bruto, pues Andalucía y Cataluña están similar, superan los 2.000 millones de euros. Con lo cual, primera conclusión, Cataluña es de las más beneficiadas, por supuesto, pero no es la única. Ni la más beneficiada. Ni a nivel, digamos, de dinero bruto. Segunda crítica, lectura política. El color político, ¿no? Exactamente. La mayoría de comunidades beneficiadas con incrementos importantes tienen bandera socialista, digamos. Valencia, un 60%. Aragón, un 32%. Extremadura, también, un 27%. Andalucía, digamos. Hoy estamos viviendo un cambio de color político, pero esto sí que hay una mayoría de comunidades socialistas que salen bien paradas. Y después, entre las que suben, también podemos decir que hay Castilla y León, que gobierna el PP, sube un 9%, y la Comunidad de Madrid sube, pero mínimo. Prácticamente, esto es, la inversión se estanca en Comunidad de Madrid, digamos. Y vamos a las perjudicadas. Pues las perjudicadas tenemos La Rioja, porcentualmente la que más, que cae un 40%, Galicia, que hace un 20%. Pero, por ejemplo, hay una comunidad socialista, Baleares, que tiene una caída del 11%. Y aquí, en las caídas, cuando caen, cuando se perjudica el territorio, las siglas no siempre funcionan. Galicia pierde. ¿Y qué dice la confluencia de Podemos gallega en marea? Así no, señor Sánchez. Son unos muy malos presupuestos generales para Galicia. Le decimos al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, así no. Así no. Pero siempre, como digo, es bueno poner contexto, porque esto pasa todos los años, Bale. Todos. ¿Cuál era el titular el año pasado, a estas alturas? No, el año pasado, pero cuando se aprobó los presupuestos. Rajoy corteja el PNV con un 32% de inversión. El doble que en Cataluña. ¿Qué votos necesitaba Rajoy para sacar los presupuestos? Hombre, los del PNV. Con lo cual, también hubo lectura política. Siempre la hay. Y aquí, la cuestión es, ¿se pueden sacar conclusiones, digamos, taxativas, que se puedan generalizar? Pues no. Vamos a años atrás. Por ejemplo, año 2018, la Rioja, caída de inversión, 16%. ¿Gobernaba Rajoy? ¿Dijo el presidente riojano que Rajoy dedicaba su dinero al PNV? Pues yo creo que no. No, Andalucía en 2017, tres caídas de más del 30%. Dos socialistas entonces, Andalucía y Valencia, que podían haber acusado a Rajoy. Y Galicia. Y Galicia. Popular. ¿Castigó Rajoy a su propia tierra con un 32%? Pues no se pueden establecer. Y Murcia, 2016, caída. También gobierno popular. Con lo cual, esto de establecer titulares genéricos que funcionan, pues a veces sí, a veces no. Y hay matices. Ya, Dani, pero uno... Todas estas comunidades que hoy han hablado a través de sus presidentes se pueden sentir agraviadas y Cataluña a la vez también. Eso es lo que nos hemos encontrado hoy. De hecho, la reacción que ha tenido hoy la generalidad del gobierno de Torra ha sido la de decir que no es suficiente. Escuchemos a su portavoz, el Sartadi. De invertir en el peso en el PIB, pues estamos por debajo ahora, pero es que estamos por debajo desde el 2008. Por tanto, llevamos todos estos años incumpliendo este acuerdo. Están por debajo de lo que pesa el PIB de Cataluña dentro de España. Y sobre todo, ese agravio continuado. Veamos por qué hay una sensación de que se ha invertido poco estos años en Cataluña. Para empezar, esta cosa de que dice el estatuto. El estatuto dice que el Estado invertiría en Cataluña lo que represente su peso en la economía nacional. En la economía española. Hoy he leído en medios catalanes que ya no es el 18, que el último dato del INE, y es cierto, refleja que Cataluña representa ya el 19 del PIB. Del conjunto de España. la inversión de un 16,8% no cumpliría. Pero sobre todo, el acumulado. Si vemos los últimos años lo que se ha invertido en relación al total, vemos que ha estado muy lejos de ese 18%. Vemos 2012 un 11, 2013 un 12, 2014 un 9, 2015 un 9, 16 el 10, y los últimos dos años un 13. Con lo cual, este es el argumento que utilizan independientes y muchos catalanes para decir que Cataluña no ha estado en la inversión del Estado bien representado. Y aquí quiero establecer una primera aclaración. Esto no es vinculante. Que un estatuto diga que haya que invertir determinado dinero, el Constitucional y el Supremo ya determinó que esto no vincula. Las Cortes son soberanas para decidir lo mejor para las cuentas del país. Lo que vincula, por ejemplo, vamos a ver, es que hubo una sentencia del Supremo que sí que estableció que había que invertir 700 millones en Cataluña, pero no porque lo dijera el estatuto, sino porque se pactó en la comisión mixta del Congreso. Y esto queda pendiente de pagos. De hecho, son los 200 millones que podrían meterse este año. Y también lo digo esto porque la ministra Montero ha dicho esto hoy. Estamos cumpliendo los estatutos. No hay ningún tipo de discriminación o ningún tipo de tratamiento de favor. Y parece lógico, ¿no?, que se cumpla con los estatutos de autonomía, también con el de Cataluña. Gracias por ver el video.